Más de 40.000 almas colmaron el estadio de River Play para presenciar el primero de los 9 conciertos que Roger Waters dará en la Argentina. Con una puesta en escena impresionante que incluye una pared de 12 metros sobre el escenario, el ex líder de Pink Floyd dará vida al show The Wall, que será disfrutado hasta el 20 de marzo por 400.000 fanáticos que ya se aseguraron su entrada. La verdad, un sueño hecho realidad, hace años que esperaba esto, y bueno, se me cumplió, loco. Se me cumplió, así que acá estoy, y esperando disfrutar esto a full, a full con amigos, y bueno, la mejor noche para todos. No, en realidad es Pink Floyd, y de Water no tanto, más de Gilmour, con lo que siguió siendo, que me pareció muy interesante. Sin igual a duda lo de Water también es espectacular, así que, y es la oportunidad que tengo de verlo ya no Pink Floyd, entonces vengo por Water, que supongo que no me va de fallo para nada. El 2007 fue espectacular, y este es espectacular también. Me parece que acá va a estar mejor, porque acá es más abierto, más grande. Hace tiempo que estábamos esperando, la última vez que vine fue para el lado oscuro de la luna, así que ver de vuelo en vivo, ya estoy a punto de emocionar. ¿Este cuándo sacaste la entrada? Hace como seis meses, apenas salió, pensé que no había mucho, así que hubo que sacarla temprano. Desde toda la carrera, con Pink Floyd, hasta leí la biografía, todo, la verdad un fanático. Hoy me traje remerio a otra banda, pero bueno, pido disculpas a los fanáticos. ¿Qué va a ser Waters? Ya vine dos veces, en Vélez, River del 2007, así que esto es lo mejor. Lo he visto en cine, en videos, 10.000 veces también, uno hay cosas que le gusta, y bueno, las repite, aunque parece una locura, pero bueno, son cosas que no se pueden explicar. Adoramos a Roger, y bueno, acá estamos en familia. ¿Lo adoran fanáticos desde cuándo? Desde siempre, desde siempre. ¿Y es la primera vez que lo pueden ver en vivo? No, no, estuvimos anteriormente en Vélez, así que bueno, acá estamos. A los 20, y ahora tengo 54, así que, imaginate. Creció escuchando Pink Floyd, aparte de Creedence y otros, pero bueno, Pink Floyd es su número uno. Ya me está palpitando, así. Ahí va, nos vamos acercando, y ya ves que con muletas y todo, ya estamos emocionadas. Yo considero que The Wall y Pink Floyd son de las grandes obras musicales universales de todos los tiempos, sin duda. Además es sorprendente, como, para mí es un pequeño orgullo generacional en esa patria del, en esa otra patria que es el tiempo, de que a los chicos, a mi hija y a todos los chicos jóvenes, les gusta la música que nos gustaba a nosotros cuando teníamos la misma edad que ellos, ¿no? ¿Cuál es el tema que más te gusta de Votor? Comfortability number. Comfortability number. Goodbye Blue Sky. Y Comfortability number, me parece.